La posibilidad de que se encuentre alguien del nivel del intelecto de Senku y haya logrado despertar tal como él lo hizo Pero en verdad estuvo muy intenso, me encantó, prácticamente sí lo predije, de hecho incluso lo mencionan al final del capítulo Justamente lo que acabo de poner al principio, pero bueno, ya sin más demoras, ahora sí comencemos de una vez con el capítulo Primero que nada comenzamos con una portada de Kohaku, la cual se ve preciosa, me encantó esta imagen La cual nos menciona que el nombre del capítulo es Una trampa de luz en la oscuridad Y obviamente comenzamos viendo que ya encontraron el maíz, algo que bueno, es muy bueno para ellos Debido a que por fin van a cumplir su objetivo que es revivir a todas las personas con el mayor número de alcohol posible Gracias a que ahora encontraron una plantación de maíz, así que van a ir río arriba para descubrir dónde está el maíz Debido a que pues ya saben, lo encontraron ahí en donde estaba el cocodrilo Una cosa que dice Senku es que realmente no saben si hay mucho maíz Además de que Taiyu menciona que van a poder crear plantaciones de maíz o cultivos Para así poder revivir a más personas conforme pase el tiempo A lo que Ryusui responde que de hecho están limitados del tiempo, por lo cual esto no va a ser posible Pero bueno, esta es una idea muy buena que sí, no saben si hay mucho Y técnicamente no debería haber mucho si no hay personas en Estados Unidos Tendría que haber una ligera plantación Rápidamente vemos como una escena en donde Kohaku alcanza a recoger pedazos de maíz que vio en el agua Bueno, granos de maíz, lo cual me encantó, o sea, supervisión de Kohaku Fue un detalle bastante impresionante que haya podido recoger todos esos granos de maíz Los cuales al parecer iban en hilera arrastrados por la corriente Por lo cual sí ya confirman que el maíz está cerca de la orilla río arriba Y aquí hay un detalle bastante genial Y es que Senko menciona que qué conveniente que encontraran el maíz justo en el río por el que iban cruzando Ya sabemos que Senko siempre tiene muy mala suerte y nunca le pasan esas cosas, es demasiada casualidad Él mismo lo menciona que es muy conveniente que pase esto Pero bueno, es algo bastante impresionante que hayan tenido esta suerte Algo que también el equipo de exploración, porque ya sabemos que están divididos en dos grupos Les informan que han encontrado el maíz en el río Así que están bastante emocionados ya que consiguieron su object Por lo cual les dicen que si llegan a encontrar algo de maíz por ahí, pues que les avisen Continuando con la escena, vemos ya como aparte de que todos estaban muy tranquilos Nos muestran por fin el villano de esta región, de Estados Unidos Lo cual me tiene muy contenta Pero bueno, comenzamos viendo que una jauría de lobos se está rugiendo hacia un árbol Del cual cae al parecer un objeto Que al principio en los spoilers que había visto, porque si vi algunos Es que pensaba que era un meteorito o algo por el estilo, pero realmente no lo era Es como un sujeto en el cual se ve la visión Del cual hay que lograr relucir sus habilidades físicas Debido a que aparte de caer desde la altura tan grande de un árbol y no lastimarse Enfrentó a unos lobos sin temor Además se ve rápidamente su mirada de determinación Bueno, que de hecho son como luces, que podríamos decir que eso se refiere a que tiene un casco o algo por el estilo Pero se enfrenta a los lobos sin nada de miedo y nos muestran una escena bastante horrible De como vemos una pata de un lobo con un charco de sangre Y sí, lamentablemente venció a los lobos Tengo que decir que eso me dolió bastante Pero es así como termina esta escena del nuevo villano que apareció Y comienzan mostrándonos como es que Senku está poniendo una tela blanca encima de la lámpara Para crear aún más luz y que así puedan atraer a algunos insectos Debido a que él nos dice que según los tipos de insectos que haya en la zona Sabrán por donde más o menos está el maíz Y si realmente hay Y tal como él lo dijo aparece un tipo de polilla La cual al parecer se alimenta de granos y otras cosas respectivo al maíz Por lo cual significa que es una muy buena señal que hayan aparecido este tipo de polillas Que se llaman taladros del maíz Por lo cual comienzan todos a decir que aunque sean simples polillas Resulta muy genial que hayan descubierto que sí hay maíz en la zona Y que no solamente es un engaño Igualmente Kohaku dice que son muy bonitas Y Senku como que se asusta un poco y le pregunta Que si en la aldea había ese tipo de polillas Pero Kohaku realmente no lo recuerda Imagínense que realmente sí había maíz Y no lo sabían porque todavía puede ser Pero bueno es aquí en donde Senku nos menciona algo muy importante Y es que estas polillas se alimentan únicamente de granos y tejidos Como ya lo había mencionado Así que si la humanidad ha desaparecido No tendría sentido que hayan aparecido tantas en tan poco tiempo Debido a que el maíz también debió de haberse deteriorado Y existir muy poco Por lo cual esas polillas también tendrían que empezar a extinguirse Lo cual resulta un problema Ya que aparecieron muchísimas en muy poco tiempo Por lo cual no tendría sentido Tendría que haber una plantación más pequeña Y menos polillas A lo cual dicen que resulta algo muy extraño Aunque aún así todos están muy animados Debido a que bueno encontraron maíz Así que qué problema habría No tendría sentido lo que está diciendo Senku Y es aquí en donde vemos las habilidades de su casa Una de las cosas más impresionantes que pasaron en ese capítulo Y es que rápidamente él dice que siente El olor de un asesino Una presencia asesina que los observa desde lejos Y se ve incluso la mirada asustada de su casa O sea determinada de que algo los está siguiendo Y que realmente ellos fueron los que cayeron en una trampa Ya que nos empiezan a mencionar Que tal vez se trate de algún animal salvaje O algo por el estilo Pero su casa nos dice que no es eso Lo que está diciendo no es ninguna predicción Y que ni siquiera está muy seguro Pero que es como una especie de olor punzante Que aumenta la adrenalina O sea que está diciendo Que algo los está observando Y que ya lo detectó Incluso nos mencionan que él empieza a pensar Que él dijo que los iba a proteger Así que ese ligero aroma en el viento No es nada Él sabe perfectamente que algo está mal A lo que vemos que incluso con el olor Logró detectar que hay pólvora en el ambiente A lo cual vemos que las habilidades de su casa son geniales Incluso podría decir que esto de que detecte el olor A tan larga distancia podría referirse a Tanjiro o algo así Perdón pero sí me acordé de él Igual es muy impresionante Y ya sabemos por qué es el líder del equipo de fuerza O sea nadie más predijo que había alguien cerca Excepto él Lo cual es increíble Y rápidamente es aquí en donde Hyoga usa su inteligencia Y comienza a darse cuenta De todo lo que han pasado antes Y es que ha habido maíz Que encontraron y lo encontraron muy fácilmente O sea prácticamente en el río por el que iban cruzando Incluso Senku dijo que era demasiada casualidad Además de que hay muchísimas polillas Por lo cual dice que sí Realmente ellos fueron los que galleron en una trampa Es así como su casa da rápidamente la orden De que todos vuelvan a la barca A cubrirse Y comienza un tiroteo Porque sí al parecer Los nuevos enemigos poseen armas No sé cómo tenía tan mala puntería este tipo Porque vemos que todos escaparon Bueno no sé si tal vez alguien haya salido herido Pero al parecer sí lograron escapar bien Y lograr llegar a la barca Además de que se ve la impresionante habilidad de Ryusui Ya que todos al momento de que llegan a la barca Él hace un movimiento con el carro Provocando que las llantas Choquen contra la marea Y así haga una pared de agua Provocando que las balas No lleguen a sus compañeros Y sí como mencionan el arma que tiene este sujeto Es una ametralladora Por lo cual es bastante peligroso Y nos preguntamos Sengu ¿Por qué no has hecho algo como esto? Todos sus compañeros están totalmente desequilibrados Pero claro no esperaban que hubiera este tipo de enemigo Que enfrentar Y como les dije todos en esta escena Nos demuestran sus increíbles habilidades Lo cual me fascina Es así como mencionan también Que este tipo al parecer se sorprende De que lo hayan descubierto Y claramente ahí aparece que sí habla inglés O sea que sí es un nativo de ahí No vino de algún otro lado Sino que vivía en Estados Unidos A lo cual rápidamente se impresiona De que alguien lo descubrió Y sí empiezan a decir que fue su casa Ya que si no se hubiera dado cuenta Pues prácticamente habrían perdido Y los habrían capturado O incluso matado Por lo cual su casa La verdad me impresiona muchísimo Y demuestra una vez más Por qué es el líder Es aquí en donde Ukyo Nos menciona que Una posible explicación de esto O la más acertada Es que posiblemente La persona con la que se encontraron Fue algo así como Senku O sea que también despertó Por sus propios medios Lo cual es muy impresionante Y yo ya había mencionado esto En otros videos Que posiblemente Que al estar en Estados Unidos También tendría que haber Alguien tan inteligente como Senku Que hubiera logrado despertar Tal como él lo hizo Por lo cual sí Esto creo que resulta Como una predicción Que había hecho Me siento orgullosa De haber predecido esto Pero bueno Prácticamente así termina El capítulo Con la frase de Senku Diciéndonos Que en el peor de los casos Tendrán que enfrentarse Cara a cara Con un científico Del lado oscuro Y que si es así Él no puede perder Además de decirnos Que en el próximo capítulo Habrá una portada a color Muy impresionante Esta información Y la verdad me encantó Bueno pero así termina El capítulo Muy bien Ya que hemos terminado Comencemos con las teorías De este capítulo Primero que nada El enemigo que apareció En ese punto Creo que no va a ser Directamente el rival de Senku O sea que este tipo No es el científico Como lo habían mencionado Sino que más bien Es el rival de su casa Y les voy a dar Las razones del por qué Primero vemos que tiene Una gran fuerza Ya que como les había mencionado Saltó de un árbol Y venció a unos lobos Sin temor Por lo cual es un gran rival Para su casa En ese ámbito Además de que vemos Que tiene un gran poder En el uso de armas Algo que de hecho Todo el reino de la ciencia No sabe hacer Ya que el que sabía usar Mejor las armas Era Jokun Y sabemos que no tiene Muy buena puntería Pero una de las razones Por las que ellos No han creado armas Es porque nadie sabe usarlas Así que si hay alguien Del lado de América Que sepa usar armas Será un gran enemigo Y yo creo que este tipo Tendría que ser rival De su casa Debido a que además Menciona que alguien Lo ha descubierto Y se impresiona por esto Y ya sabemos Que el que lo hizo Fue su casa Así que yo creo que si Se va a enfrentar a alguien Si va a ser a nuestro líder De el equipo gorila Su casa Además de que como ya mencioné Tiene uso de armas Por lo cual es muy posible Que se trate de un militar Y si se trata de un militar Significa que posiblemente Haya más personas como él Y de hecho De acuerdo con lo que dijeron De que hay un cultivo industrial Es muy posible Que no solamente Sean dos personas El científico Y esta persona Que apareció a atacarlos Sino que de hecho Tiene que haber un grupo Por lo cual también significa Que tal vez el científico Creó armas Y no creo que solamente Haya creado una Por lo cual Si es un grupo Muy posiblemente Todos posean armas Y esto Debilitaría un poco Al reino de la ciencia Debido a que bueno Ellos siempre han ganado Por medio de la fuerza Del combate Cuerpo a cuerpo Así que si tienen armas Sería una gran desventaja Y podría provocarles Muchísimos problemas Bueno Ahora hablando Sobre el científico Que va a ser rival De Senku Primero que nada Ya sabemos Que pudo crear armas La ametralladora La ametralladora Que tiene este tipo Además de sus gafas Ya que tiene como un casco Que le permite ver A través de la oscuridad Ya que sabemos Atacó de noche Pero una de las principales Cosas de esto Es que no pudieron Haberlas encontrado Debido a que pasaron 3000 años Así que no pudieron Haberse conservado Por lo cual Significa que este tipo Fue el que las creó El científico Del lado oscuro Así que Muy posiblemente Sea un científico Militar también Y al tener una plantación De maíz Es muy posible Que él esté a punto De descubrir La fórmula de especificación O incluso Ya la consiguió Ya que sabemos Que bueno Tiene a su equipo Bueno Es una teoría Pero aún así Supongo que sí Ha de tener A un grupo Por lo cual Esto nos indica Que será un enemigo Muy problemático Y bueno Por último Mencionaré Que una de las únicas Cosas por las que Se salvó El grupo De Senku Es porque Está a su casa Con ellos Por lo cual Significa que El otro grupo Que está separado De ellos Posiblemente Lo vayan a capturar O no se va a poder salvar Si le hacen un ataque Como este Ya que sabemos Que ellos se quedaron Prácticamente Sin personas Que los protegieran Así que sí Estoy diciendo Que posiblemente El grupo Que se quedó Sea capturado Y bueno Con esto ha terminado La review de hoy Espero que les haya gustado Mucho esta review Además de las teorías Que también ustedes Pueden dejarme Que piensan Sobre ellas Y ahora sí Sin nada más Por añadir Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!